¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos. En esta oportunidad vamos a ver cuánto cuesta y qué venden en un mercado de ropa de segunda mano. Lo primero que vamos a hacer es visitar un mercadillo típico donde dicen que venden ropa muy económica y calidad excelente. Lo segundo que vamos a hacer es visitar las tiendas humanas. O sea, esas tiendas están por toda la ciudad y son muy, muy famosas. Y lo tercero que vamos a hacer es visitar algunas tiendillas donde hemos pasado por fuera y se ven que venden piezas muy exclusivas. Entonces, bueno, acompáñame a averiguar cuánto cuesta comprar ropa de segunda mano en Barcelona. Nos encontramos en la Plaza Salvador Seguí, donde queda la Filmoteca de Cataluña. Acamari ya está echando ojitos. Vamos a ver por qué también, bueno, hay descuentos, rebajas. Vamos a ver qué joyitas nos podemos encontrar el día de hoy. Bueno, en principio veo muchísimas, pero muchísima gente. O sea, hay más cantidad de personas de los que esperaba. Hoy es 7 de enero y ya empezó a haber, bueno, lugares donde se pueden apreciar joyitas. Ya pensé Nike, camiseta de fútbol, que son las más apetecidas del momento, pero veo altísimas gente. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, mira, una donde pueden encontrar camiseta del Barcelona de fútbol. Esta está muy, muy pequeña, pero mira, empiecen a encontrar así de la NFL. Una camiseta Lacoste. ¿Cuánto costará esta camiseta Lacoste? Otra del Barcelona. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos. Mira, una belleza. Adidas dan este Spalding también estilo vintage. Vean esta de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, aquí mira, camiseta de fútbol. Esta, por ejemplo, es una camiseta retro de Ronaldinho. 25 euros cuesta esta camiseta. Aquí va a estar apareciendo, digamos, la conversión, pero también tienen una así del Barcelona, también 100% original, en 20 euros. Y vean las condiciones. Está 10 de 10. Joyitas. Vean este Spalding. ¿Esta qué vale? 35. 35. Marca Spalding 100% original de los Dodgers de Los Ángeles de béisbol. Una belleza también. Majestic. Van a encontrar guantecitos también para el invierno. Mira, estos guantecitos. Carteras. Por allá Mari está viendo ropa. Y acá van a encontrar, pues, chaquetas. Mira, chaquetas vintage. Hay chaquetas de todo. Yo creo que ahí para todos los estilos. Acá, por ejemplo, mira, Cubo Club Barcelona Escola. Tryfit Nike. Bueno, también pueden encontrar relojes. De todo pueden encontrar acá. Acá tenemos, mira, una chaquetita de Geographical Norway. Esta marca la he visto mucho acá y es una marca de ropa de invierno. Mira, esta guetica. No sé cuánto vale. Pero Mari se enamoró de un reloj. ¿Qué vale? No sé, no he preguntado. Mira, mira. Ahí compró un reloj. 5 euros. 5 euros. Solo le faltaría la batería. Pero a ella le gustó y estaba en perfecta condición. Solo sin batería. 5 euros. Este evento se llama Fleadonia. Mercado Callejero del Raval. Ellos se van ubicando en varios lugares. ¿Qué vale la Columbia? 40. Bueno, mira, mira, esta ya M. Obviamente me quedaría un poco ajustada. Me gusta XL. Pero mira, Columbia original. 40 euros. Saquen la cuenta que va a estar apareciendo en pesos. Y en perfectas condiciones. Es una belleza de chaqueta. Bueno, acá tenemos, ¿ves? Con un rack. Con pura ropa de marca. La Coast. Con mil figures. Nike. Esta, la Coast. Mira. En perfectas condiciones. 30 euros. Una belleza. Aquí, la Coast. Es carísimo. O sea, la tienda oficial de la Coast. Que ya entramos. Es súper cara. Acá, mira. 35 euros. La Coast. Esta marca es súper, súper costosa. Es una tienda oficial. O en la tienda La Coast. 30 euros. Tommy Hilfiger. También en la tienda oficial es súper cara. 20 euros. La Coast. La ropa está súper, súper cuidada. Mira. Planchadita. Tommy. Acá tenemos chaleco. Polo. 50. También. Náutica. Vintage. Mira. 30 euros. Por acá. Reebok. También vintage de dama. Esta Nike la estamos observando ahorita. Me la he estado observando. Solo tendré que probársela. Es blanca. Está como nueva. Mira. 35 euros. Acá tenemos otra. 35 euros. Adidas. La Coast. O sea, las marcas que puedes encontrar aquí. Es increíble. Este mercado me encanta. Por ejemplo, miren las joyas que puedes encontrar en un mercadillo como este. Mira. Una caqueta Nike. Vintage. Vean cómo es por dentro. Peloditas. 50 euros. Pero una belleza. Esta es una belleza. Me está tentando, eh. Mira. Increíble. Increíble. Además que como animo a hacer el video, no hacen el descuento, ¿no? Mira. Mira este. Reebok. También. Vintage. Muchos la conocen por la marquilla. Es retro, obviamente. 40 euros. Acá tenemos otra Reebok. En el Reebok. Aquí arriba. ¿Cómo la ves? 45 euros. Una locura. Una locura. La verdad. Casi todas las tiendas o todas las personas que están acá. Los puestillos. Tienen piezas de locura. Mira. Náutica. Adidas. Adidas por 35 euros. Las marcas. La gente diría. No. Bueno. 35 euros por una ropa de segunda mano. No solo es que es vintage, sino que las tiendas Adidas, Nike, que en España son carísimos. Hasta ahora, de locura. Mira. Mira. Ustedes nunca han visto esto. Si yo no lo he visto, ustedes tampoco lo han visto. Mira. Terrain. Polo. Polo Country. Polo Country. Si tú encuentras algo en Polo Country. Mate in USA. Bueno. Es tan carísimos. Es como piezas de colección. Al final es como una sublínea de polo, pero no es barata. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es como a veces que sublíneas son baratas. Tipo si encuentras una Armani original. Armani es cara. Y Armani jeans es un poco más barata. Aquí no. Aquí esto sigue siendo carísimo. ¿Sabes? Polo Country. O sea, ya hacen como movidas así de escalada, de expedición. Si ves todo el detalle que tiene. El polo aquí. Aquí también lo tiene. Hay el polo a los dos lados. Terrain con triple tejido. Esto me duele. Me duele. 100 euros. Una locura. Mira, mira, mira. La Cove. Polo Sport que es bastante difícil de conseguir. Este Polo Sport. Súper, súper complicado de encontrarlo. Acá tenemos. ¿Vean esta pieza? Mira, esta pieza Adidas. ¿Vean cómo era el tag antes? Pero mira, de las Olimpiadas. De 1956. Lo vintage que de todos. ¿Cuántos años tiene esta pieza? Melville. 100 euros. Brutal. Mira. Noviembre, diciembre, 8. Por allá Mari se está probando uno. Mari está viendo un Black Oats original. Y salequito. 25 euros. Acá hay piezas de 10 euros. Acá pueden ver las marcas. Mira, 60 euros. Un saco Burberry. Mira, Burberry. 60 euros. Y todo es Burberry, ¿ok? Mira, 35 euros. Y recuerden que estas son colecciones que eso no vuelve a salir. Cuando se trata de piezas de diseñador. Bueno, amigos. Y acá ustedes están viendo, digamos, unas simples gafas. Pero no son tan simples como yo lo digo. O sea, lo que ustedes están viendo acá son gafas exclusivas de diseñador. O sea, una locura. Acá tenemos pues al bro que es el dueño acá de la tienda. Entonces él nos va a explicar un poquito de las gafas más exclusivas que tiene. Y el valor que tiene cada uno. Estos modelos son Tom Ford. Ok. De los primeros diseños que hizo. En el 2000 y algo. Aquí hay unas Versus. G-Star, Burberry, Raff, G-Star, Rafflaure. Tenemos diferentes marcas. Estas son Polo, ok. ¿Qué vale la Rafflaure? Las Polo. Precio de salida son 120 euros. Ahora en rebaja 110, 100 euros. Las Tom Ford 120 euros. 120 euros, ok. Rebajas 100. Digamos que el promedio de precios Burberry y todo eso. ¿Cuánto es más o menos el precio? 100, 110 euros. Ok. 100, 110 euros por unas gafitas. Pero amigos, recuerden que son gafas vintage, ¿no? Son gafas vintage. Son gafas diseños originales. Sí, pero la mayoría tienen 20, 25 años. Están nuevas. Esto es una cosa de loco, amigos. Este mercadello puede encontrar desde cosas de un euro a cosas de 100 euros. Pero de marca de diseñador. No cualquier cosa. Creo que sería fan número uno de este tipo de mercadillos porque, pues, a diferencia de los que hay en Colombia, pues, las marcas o la calidad de prendas que se pueden encontrar acá es de loco. Otra cosita. No puede comprarme nada porque, pues, lo que me gustó costaba 100 euros o más. Son piezas de más de 20, 25 años. No tenía para gastarme ese dinero ahorita, lamentablemente. Pero no pasa nada. ¿Vamos humana o vamos humana vintage? A ver qué tal. Bueno, ya hemos llegado, mira. Humana vintage. Ahorita, todo lo de la moda vintage está a menos 40%. Pero estas son las tiendas que les digo. Vamos a ver qué nos encontramos y cuánto cuesta. Bueno, digamos que estas son chaquetas pesadas. Mira, es súper pesada. Estilo vintage para el invierto. 45 euros. Ahora, acá tenemos otra. Súper grande. 27 euros. Acá tenemos una de 60 euros. Aquí pueden encontrar cosas de fútbol. Aquí, mira, todo va a menos 40%. Todo va a estar así como súper segmentado. Chaqueta Timberland. 60 euros. Una chaqueta Timberland. Un poquito más de 200 mil pesos. Ya, esta marca es carísima. Expedition. Mira, Napagiri. Esta marca es carísima. Cuesta 85 euros. Como toda tienda de segunda, pues, encuentra ropa económica. Ya vi unas por ahí 10 euros. Por acá chalequitos a 21 euros. Las bufandas. Venden zapatillas también, mira. Venden zapatillas de segunda mano. Y por acá tenemos otras chaqueticas, mira. Mira, esta chaquetica cuesta 42. Hay prendas que uno conoce. Y prendas que sabe que sí valen la pena. Pero, en realidad, la tienda está brutal. Vean esta Champions Retro 15 euros de la Euroliga. Esta es la etiqueta de Champions así vieja. Sí se encuentran sus joyitas bien retro. Me gusta demasiado que estas prendas están bien cuidaditas. Según lo que me han dicho, estas tiendas humanas tienen contenedores por toda la ciudad. Donde la gente, pues, coloca las prendas que ya no utiliza. Y luego las hacen tratamiento, las cuidan, todo ese tema. Y luego las llevan y las distribuyen en las diferentes tiendas. Porque les digo que estas tiendas hay muchísimas. Ahora, si lo que quieres son prendas solo vintage. Estamos en la calle Tallers en Barcelona. Donde vas a encontrar varias tiendas que son solo vintage. Porque, pues, están las tiendas de ropa de segunda mano. Y las tiendas de ropa vintage. Son dos conceptos diferentes. Aunque vendan ropa ya usada. La primera tienda que vamos a revisar. Urban Vintage Calle Tallers. Vean las prendas. Cómo están de tratada. Acá tenemos una Adidas. Todo está, mira, 30 euros. Está bien etiquetadito. Y, vean, planchadito. Acá tenemos una 20 euros. El tag es mucho más antiguo. Aquí lo pueden ver. En los pantalones, miren. Encontramos Dickies. Este vale 40 euros. Por acá tenemos otro Dickies en 40 euros. 40 euros. Mira, son Dickies. 40 euros un Dickie. Y todos están en perfectas condiciones. Mira, Dickies, Dickies, Dickies. Eso es lo que valen casi todos. 40 euros. Acá, North Face. Esto en Colombia se vende muchísimo. 40 euros. Segunda tienda del día. Hola, la vintage. Y aquí, pues, el tipo de detalle es bastante distinto a la otra. Las camisetas de fútbol que son súper apetecidas actualmente. Tenemos un pantalón Carhartt de la marca Carhartt. Está brutalísimo. 89,50. Vean esta. De Italia, miren. 30 euros. Una polla. Shechenko, cuando jugaban en el Mila, mira. Y el precio son 24,50 euros. Esta camiseta cuesta 70,50. Vean. Pero, qué belleza. Si fuese el Real Madrid, la compro. Colombia, Colombia, que es muy cómodo en Colombia, cuesta 49,50. Camisetas, los Levis, mira. Vean la cantidad de Levis que hay. Vean la cantidad de Levis que hay. Mira. Levis, los 501. Los que todo el mundo quiere usar. Los que todo el mundo, mira. 49,50. Tiene su talla. Otro Levis, mira. Acá tenemos uno solitario. Chase Authentic. Ustedes saben que este es Racing. Ah, lo quiero. 59,50. 79,50. Este overol azul. Es una belleza. Es como el overol que yo tengo puesto. Pero el que yo tengo es un Carhartt. Que me contó como 50 dólares. Amigos, en la tienda que estamos en este momento. Esta tienda es una locura. De primera mano. Vean las chaquetas. Todo. Las chaquetas universitarias. Vean. Las chaquetas universitarias. Wow. Vean como es por detrás. Cuesta una Teddy Jacket USA. 170 euros. Mira. Wow. Vean este tipo pana. Está demasiado, demasiado genial. 130 euros. Pero vean estéticamente cómo está. Está una vespita. Vean esta moto. Yo no sé si esta será la tienda número uno en Barcelona de segunda mano. La camiseta. Por lo menos esta de Wisconsin. Es de 1994. 29.50 euros. Oh. Vean este de los cardenales de San Luis. Mira. North Carolina. Nosotros estamos acá. Muy cool. Demasiado cool. Me encanta esta tienda. Pero vean esta joyita que acabo de encontrar. Mira. Majestic Authentic Collection. Mira. Breadway Jacket. 169.50 euros. Pero es una pasada chaqueta. Wow. De la serie mundial del 2003. ¿La compraría? Claro que la compraría. Sin duda alguna. Solo que no tengo el dinero para comprarme semejante chaqueta. Pero está increíble. Algo que me pareció curioso. Este trajecito que está acá. Mira. Suzuki Racing. Castrol. Este cuesta un poquito más caro. Ya 289 euros. De cuero total. Ya una chaqueta como las que nosotros tenemos Columbia. La que me han visto aquí en los videos. Mira. Sportwear. Así como esta. O como este que ustedes ven acá. Ya cuestan 89. Antes de cerrar el video. Quiero decir. Tres cosas. En el puesto número 3. Quiero decir. Que es súper asequible. O sea. Las prendas que pueden encontrar. Desde 1 euro. 2 euro. 3 euro. Hasta 200. 300. 400 euros. Si es una prenda muy exclusiva. O de una colección muy muy vieja. Segundo. Segundo. Que las tiendas. Pues la verdad. Todo muy organizado. Cuida las prendas demasiado. Y eso es brutal. Porque a uno le gusta entrar a una tienda. Que todo esté bien organizadito. Limpio. Que vuela bien. Normal. De primer lugar. Quiero decirles. Que lo que más me impactó. Y lo que más me gustó. Es que la gente entra. De todos los países. Cualquier nacionalidad. Cualquier estrato. Entran. Y ya. Normal. Entran a una tienda de segunda. Compraron una prenda. Y ya. No andan. Digamos con ese tema. A lo mejor. O no es visto como en Colombia. Si la tienda de ropa de segunda mano. Es solo para estratos bajos. Para gente pobre. No, no, no. Aquí. Podrías ver gente. De Estados Unidos. De Suiza. De cualquier parte del mundo. Asiáticos. Entrando a una tienda de ropa de segunda mano. Porque saben que son prendas únicas. Exclusivas. Y que pues. Si te gusta la ropa. La usas. Y ya está. Nadie está pendiente. Si vas a comprar en una tienda de ropa de segunda mano. A nadie le importa. La verdad. Fácilmente. Me podía gastar mil. Mil quinientos euros. En todas las prendas que vi. Prendas de colección que había. Que las reconocí. Lo que más me gustó. Uno está acá. En la entrada de la rambla. Y uno está grabando acá. Pues literal. A nadie le importa. Mucha gente te mira. Pero a nadie le importa. Lo que yo estoy grabando. Nadie está metiéndose en la vida ajena. Y a nadie le importa. Si compro una prenda de segunda mano. A cinco euros. O a un euro. O si compra una prenda. No sé. En una tienda de Louis Vuitton. A mil. Mil quinientos. Dos mil. Tres mil euros. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que acá. Siempre van a un camino distinto. Chao. Chao. Woo.